Pero me casé, tuve una boda pequeña, esa es la verdad, una boda pequeñita en la marquesina de mi mamá, poquitos invitados, gastamos poquitos. Sabes que nosotros los boricuas cuando gastamos poco nos lucimos, ¿verdad que sí? Somos bien diferentes a la estadounidense, el estadounidense se las echa, they brag, cuando gastan mucho, ¿verdad que sí? Tú los ves, oh my God, I just spent like $70,000 on my wedding, we had fireworks, we had goats, I don't even know why, but we had goats. It's just beautiful, I had a horse, I don't even know how to ride it, but it was, I had a horse right there, beautiful. Nosotros, chacho, baby, con los chavitos del horse, con los chavitos del horse, vivo un medio, baby, chacho, chavito del horse, me compro un horse, ¿verdad que sí? Nosotros nos lucimos cuando gastamos poco, dígame si es cierto o no, latino que está aquí presente, que usted no se sintió que llegó al cielo cuando usted se mudó a Estados Unidos y descubrió Dollar Tree, ¿ah? ¿Qué es esto? ¿Dónde estaba esto? Que yo no lo sabía. El cielo en la tierra. Chacho, y uno lucido, mira, dame 20 potes de champú, ¿para qué? ¡Tan a peso! Chacho, y uno lucido, mira, dame la buena, comidita.